Comenzamos. Les decía que en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana, el vicepresidente ha presentado el decreto de la memoria histórica y democrática de Castilla y León, que nos va a exponer. Y a continuación podrán formular las cuestiones que consideren. Después ya continuamos con el Consejo de Gobierno. Señor presidente, cuando quieras. Muchas gracias, consejera. Muchas gracias, portavoz. Como les decía, la portavoz, al acabar, me pueden formular las preguntas que quieran, porque yo luego tengo, seguramente lo saben, otra reunión, otra comparecencia. Bueno, pues el Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado el decreto de memoria histórica y democrática de Castilla y León. Le conocen ustedes porque hará mes y medio o así, cuando iba a empezar la tramitación ya oficial de someterlo a gobierno abierto, de pasarlo, de enviarlo al consultivo, solicitar el informe al consultivo, etcétera, etcétera, se lo presenté con detalle. Yo les voy a, aparte de la nota de prensa que tienen, que está perfectamente explicado, yo les voy a comentar algunas cuestiones que se han incorporado en este tiempo para redondear el decreto. Lo primero, el objetivo fundamental es, como saben, colaborar en la búsqueda y en la exhumación de las víctimas de la guerra civil para que sus familiares les puedan enterrar dignamente. Les decía yo hace mes y medio que un país democrático no se puede permitir no saber cerrar este capítulo de su historia y un país democrático no se puede permitir tener muertos en la cuneta desde hace más de 80 años. Seguro, seguro que algo hemos hecho mal todos. Los antecedentes del decreto surgen en un debate en septiembre de 2015, cuando presenté en las Cortes el programa de gobierno de la consejería, que el procurador del Grupo Socialista, Álvaro Lora, al que siempre ha agradecido el trabajo que ha hecho, y se lo vuelvo a agradecer, me formuló que por qué no hacíamos algo en esta materia, por qué no avanzábamos en este asunto. Yo me comprometí que sí, creamos un grupo de trabajo, lo recuerdan, donde estaban todos los grupos de la Cámara y, lógicamente, también el Gobierno, y fuimos viéndonos con distintas asociaciones de la memoria histórica para ver cuáles eran sus mayores demandas. Y, además de eso, fuimos haciendo alguna cuestión. Le recuerdo que, gracias a aquellas reuniones, modificamos la Ley de Archivos y Patrimonio Documental de Castilla y León para reducir a la mitad el plazo de acceso a los archivos. Era algo que nos solicitaban. Dijimos, bueno, para eso no tenemos que esperar. Hicimos una proposición de ley, acuérdense, y lo modificamos. Se hizo por lectura única y se modificó rápidamente. También concedimos ayudas, a medida que íbamos trabajando, a algunas asociaciones de la memoria histórica que nos solicitaron, fundamentalmente Valladolid y Soria. También apoyamos un congreso sobre el franquismo, organizado el año pasado por la Universidad de Valladolid. Es decir, fuimos avanzando y haciendo cosas. Al final concluimos, después de reunirnos con las asociaciones, que lo que más les interesaba era que les facilitásemos el poder buscar y sumar a sus familiares o a sus seres queridos que fueron víctimas durante la Guerra Civil o posterior a la Guerra Civil y que ni sequera sabían dónde estaban. Intuían dónde podían estar, en las cunetas, al lado de la valla de un cementerio, pero no sabían. Eso era su objetivo fundamental. Lo otro entendían, tomando en términos generales, que estaba adecuadamente cubierto con la ley de memoria histórica. Ahora hay un debate, como saben, pero es posterior de si hay que modificar o no modificar la ley de memoria histórica. La primera novedad, que también fue criticado cuando yo les presenté el decreto, es que cuando hablábamos de dictadura no aparecía dictadura franquista. Y alguien llegó a decir, ¿se podían referir a dictadura de Primo Rivera? Bueno, pues nos referimos a dictadura franquista. Pusimos el apellido franquista a la dictadura porque yo entendí que todo el mundo comprendía que en la exposición de motivos, cuando nos referíamos a la dictadura, era la franquista. Pero, si recuerdan, alguien nos criticó. No, no, ni siquiera se atreven. Bueno, lo pusimos inmediatamente. También hubo una cuestión, un debate sobre si, en el tema del procedimiento de sumación, si era una traba o no era una traba aquel consejo técnico que creaba y que crea el decreto, porque se mantiene, un consejo donde están técnicos, fundamentalmente, en materia de patrimonio cultural, de temas de archiveros, arquitectos y arqueólogos, que si eso era una traba más o no. Mire, yo dije, tuve una reunión después con las asociaciones y mayoritariamente, es decir, todas menos una, nos dijeron que no, que era bueno que hubiese ese consejo técnico, era bueno que el informe de ese consejo técnico fuese vinculante y vincularse a los alcaldes. Porque si no, quedábamos como ahora, que si el alcalde quiere, que si no quiere, que si sí, que si no. Entonces, se decidió que se mantuviese el consejo técnico. Y se mantiene el consejo técnico porque todas, la mayoría, el 99% de las asociaciones, nos dijeron que se mantuviese, que era fundamental que el informe de ese consejo, creado, insisto, por técnicos del campo de la arquitectura, de los archivos, de la arqueología, y si el informe fuese vinculante para los ayuntamientos. Entonces, eso se mantiene. En el consejo asesor está como le conocen ustedes y hemos ampliado, y eso ha sido una sugerencia, no ha sido más que una sugerencia del consejo consultivo, hemos ampliado a cinco los representantes de las asociaciones de la memoria histórica. Lógicamente, se mantiene el apoyo a los actos y homenaje y reconocimiento a las víctimas. Se incluye una cuestión que también nos demandaron las asociaciones y que en el proyecto que ustedes conocen no aparecía, que es que en el contexto de la educación basada en los derechos humanos y la paz, se procurará la inclusión en el currículo escolar de la ESO y bachilleratos, contenidos relacionados con la defensa de los derechos humanos y contenidos que permitan conocer la verdad de los hechos ocurridos durante la guerra civil y la dictadura franquista. Educación en la verdad, lo llaman ellos, ¿no? Y se añade que, mientras esto no ocurra, no se incluya, se elaborarán unidades didácticas que se pondrán a disposición de la comunidad escolar. Es lo mismo que hemos hecho desde la Consejería de Educación, que utilizamos la misma fórmula para incluir el conocimiento del diálogo social en las aulas. Lo mismo. Y les pareció bien. Bueno, se mantiene la elaboración de mapas de forzas. Se prevé en el decreto, esto era nuevo también, es nuevo, firmar un convenio con el centro documental de la memoria que tiene su sede en Salamanca, cuya finalidad principal será elaborar un censo de víctimas de Castilla y León. Nos lo pidieron las asociaciones, lo hemos incluido. Ya hemos tenido algunos contactos con el director del centro documental de la memoria y hemos concertado una reunión para ver la posible colaboración y la reunión posiblemente se tenga antes de finalizar abril. Bueno, se mantiene, eso ya lo conocen, el apoyo a las asociaciones. Antes de finalizar el mes de abril se publicará en el boletín una convocatoria, una orden que regulará la convocatoria de subvenciones para estas asociaciones, sin ánimo de lucro y que está dotada, tal y como aparece en el presupuesto, con 100.000 euros. Otra cuestión que también nos planteaba y también lo recoge el decreto, se recoge que se efectuarán los estudios para ver la posibilidad de la creación de un banco de ADN. Es algo que también solicitan. Es una cuestión complicada, se lo expliqué y ellos lo entendieron, las asociaciones, porque aunque ellos creían que el Banco Nacional de ADN que tiene su sede en Salamanca lo podía hacer, hemos hablado con la dirección del Banco Nacional de ADN en Salamanca, pero ni ellos ni ninguna entidad pública o privada de Castilla y León, en el momento actual, cuenta con la homologación para la especificidad de esos análisis. Estamos estudiando otras posibles opciones, pero aparece en el decreto. Bueno, se atribuye a la Consejería de la Presidencia, eso ya lo saben, las competencias en materia de memoria histórica, y yo creo que les he informado de todo lo nuevo, porque todo lo demás básicamente ya lo conocen y lo han informado. El Consejo Consultivo hizo dos observaciones sustantivas, aparte de recomendaciones como la que he dicho de ampliar a cinco el número de asociaciones en el Consejo, hizo dos sustantivas. Una, relativa a la memoria que acompaña el proyecto de decreto. Saben que cuando mandamos al consultivo un proyecto de decreto debe llevar una memoria. Y en la memoria no se incluía el impacto en la infancia, porque, claro, en el decreto no habíamos incorporado el tema de educar en la verdad. Claro, entonces nos dijo, oye, si vais a incluir esto tenéis que meter, ya lo hemos hecho, lógicamente. Y otra, referida a la redacción de las cuestiones que quedan sometidas a autorización. Decía que debía ser redactado como indica la normativa estatal. Por si así lo hemos hecho, ¿no? Y tiene el visto bueno y la conformidad de las organizaciones sindicales. Las asociaciones con las que me reuní, el 99% apoyaba todas estas modificaciones y apoyaba el decreto. Y agradecieron y están todas dispuestas, lógicamente, a colaborar. En definitiva, yo creo que damos un paso importante para colaborar entre todo a eso que les decía que algo hemos hecho mal en este país cuando todavía estamos debatiendo cuestiones relacionadas con la guerra civil y con la dictadura franquista, cuando han pasado 80 años de una y 40 de la otra. Y si les parece, como les decía la consejera portavoz, quedo a su disposición. Si me quieren plantear alguna cuestión sobre este asunto, sobre algún asunto de la consejería, estoy encantado, si no saben que me tengo que ausentar. Sí, desde los grupos y desde alguna asociación de los grupos parlamentarios, en algún momento se planteó que fuera proyecto de ley. ¿Por qué se ha decidido al final hacerlo decreto? Ellos pueden hacer un proyecto de ley cuando quieran, una proposición de ley. Pero eso, si los grupos quieren hacer una proposición, que la hagan. En las Cortes nunca se ha aprobado ninguna PNL diciendo que se haga un proyecto de ley. En las Cortes se aprobó una PNL, recuerdo yo bien, en septiembre de este año, para que apoyásemos a la asociación de Valladolid. Y ya, al jueves siguiente, ya la habíamos apoyado, porque ya habíamos tenido reuniones con la asociación de Valladolid. Nunca. Pero sí que es verdad que algún grupo en los pasillos ha dicho que debería ser un proyecto de ley. Bueno, ellos pueden presentar una proposición de ley cuando quieran. Nosotros entendíamos, y así lo entienden las asociaciones, que en el paraguas de la ley nacional. Y con esto avanzamos y avanzamos bastante. Y más ahora, cuando se está cuestionando, modificar la ley nacional. Imagínese ahora iniciar una ley autonómica cuando se está replanteando cambiar la ley nacional. Bueno, pues no tendría mucho sentido. Con el presupuesto de los 100.000 euros, de esa convocatoria que puede ser en abril ahora, ¿quiere decir que este año ya alguna exhumación se puede sufragar con este dinero de la Junta? Sí, sí, muchas. Todas las que podamos. Todas las que podamos. Yo, en la de Valladolid, y lo ha hecho el presidente de la asociación público, la primera ayuda que llegó fue la de la Junta, sin existir ni la orden ni este decreto. La primera ayuda que llegó fue la de la Junta. Queremos ayudar a todas. Mire, el otro día ni siquiera les informamos, o sí, no me acuerdo, creo que no, porque era una subvención muy pequeña. Una asociación de Burgos, de un municipio de Burgos que no recuerdo ahora el nombre, solicitaba 1.800 euros y salía en la prensa, que solicitaban las administraciones 1.800 euros. Se puede imaginar que inmediatamente, pero entendimos que no era una cuestión para comentar en un consejo de gobierno, pero ya está dada. Hemos venido colaborando, se lo puedo asegurar, desde hace tiempo, pero no estaba regulado. Y también eso hacía que las asociaciones desconociesen o no acudiesen a la comunidad autónoma, a la administración de la comunidad autónoma. Entonces, con esto yo creo que es un paso importante para normalizar un asunto que tenía que haberse normalizado hace mucho tiempo. Sobre la asignatura, ¿desde qué curso se impartiría? Pues se va a impartir, he dicho, en estos temas así tan técnicos. ¿A partir de qué año? O sea, si en el curso… El currículo escolar de la ESO y bachilleratos, en los dos. No lo sé. Pregunto que desde qué año… O sea, ¿cuándo se va a elaborar y cuándo estaría…? ¿A cuándo va a empezar? Ah, pues mire, primero nosotros vamos a intentar que, como estamos haciendo con el tema de las víctimas y nos hemos apuntado, de las víctimas del terrorismo que se haga a nivel nacional. Pero si no, inmediatamente, una vez que se apruebe el decreto, se harán estos, lo llaman, unidades didácticas. La Consejería de Educación hace las unidades didácticas, igual que hizo con el diálogo social, y se la ofrece a los colegios para que las utilicen y las suelen utilizar. ¿La Junta viene a cubrir con esto el hueco que deja el Gobierno central, que ningún año en los presupuestos generales del Estado da dinero para estas asociaciones? No, 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 nosotros no tratamos de cubrir ningún hueco. La Junta hace lo que cree que debe hacer. Lo que cree que debe hacer. ¿Más cuestiones? ¿Alguna cuestión más? Pues muchas gracias y perdonen que me tenga que enfrentar. Gracias. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con el Consejo de Gobierno, en el que también la Consejería de Presidencia ha presentado temas muy interesantes, vinculados al apoyo a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, a sus federaciones y confederaciones y a la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León, para apoyarlas tanto en su mantenimiento como en el ejercicio de sus funciones. Estamos hablando de 281.430 euros distribuidos en 102 comunidades castellanas y leonesas, de las cuales 77 están en España y 25 en el extranjero, ocho federaciones de comunidades castellanas y leonesas en el exterior, seis en España y dos en el extranjero, la Confederación Internacional de Casas Regionales y la Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla y León. Con este presupuesto de 281.430 euros se ponen en marcha dos nuevos programas, uno para ayudar al hogar de Castilla y León en Barcelona y otro para el centro de Castilla y León en México y apoyar el retorno temporal de jóvenes a Castilla y León. Además, en la actualidad, como saben, se está tramitando el proyecto de decreto que desarrolla la regulación de las comunidades en el exterior, que en este momento se puede consultar en el portal de Gobierno abierto. Asimismo, el Consejo de Gobierno ha concedido 25.000 euros a las entidades locales para el regreso temporal de castellanos y leoneses emigrados y de sus descendientes. Por un lado, a través del programa Añoranza, con la participación del Ayuntamiento de Burgos, la Diputación Provincial de Zamora, y, por otro lado, el programa Raíces, por un importe de 9.677,45 euros, a fin de apoyar, a través de la Diputación Provincial de Zamora, a jóvenes descendientes de castellanos y leoneses en esta zona. En total, se han beneficiado de este programa 383 jóvenes. Asimismo, la Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación la concesión de una ayuda a la entidad Fundación Más 34, 15.000 euros. Como saben, los fines de esta entidad son la ayuda humanitaria y la defensa de los derechos de presos españoles en el extranjero. El último de los expedientes de la Consejería de Presidencia es para autorizar una subvención de 2.500 euros a la Federación de Abogados Jóvenes de Castilla y León para realizar un encuentro nacional de abogados en la provincia de Ávila. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado un expediente para aprobación por el Consejo de Gobierno por el que se destinan 2,2 millones de euros a la segunda fase de las áreas de regeneración urbana en el barrio de San Cristóbal, en Burgos, y Ebro, entre vías, en Miranda de Ebro. Dos subvenciones, la del Ayuntamiento de Burgos por 1.258.964 euros, que permitirá la rehabilitación de 116 viviendas, con la que se recupera una segunda fase de este área del barrio de San Cristóbal. En la anterior, fueron 320 las viviendas ya rehabilitadas, de un total previsto de 644 y una inversión global de 17,8 millones de euros. En el caso del área de rehabilitación y regeneración urbana de Miranda de Ebro, Ebro, entre vías, el Ayuntamiento de Miranda de Ebro recibirá 939.682 euros para la rehabilitación de 76 viviendas, de un total de 345 que componen esta segunda fase de regeneración. La Consejería de Sanidad ha presentado varios expedientes para su aprobación. El primero de ellos, para incorporar siete nuevos mamógrafos de última generación en el Sistema Público de Salud, 2.324.000 euros e invertir en 2018, con los que se adquirirán siete nuevos equipos de diagnóstico de última generación que se unen a los 14 ya tramitados hasta completar los 21 previstos en el marco del protocolo firmado por el Gobierno de Castilla y León y la Fundación Amancio Ortega. En este caso, los mamógrafos irán al Hospital Santo Reyes de Aranda de Duero, al Hospital de Miranda de Ebro, dos al Complejo de Asistencia Universitario de León, uno a la Gerencia de Atención Especializada de Salamanca, otro al Hospital de Medina de Campo y el último a la Gerencia Asistencial Sanitaria de Zamora. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para aprobar un suministro de material para cirugía cardíaca y prótesis valvulares cardíacas destinados al área de servicio de cardiología del Centro Valle y Soletano vinculado al Hospital Clínico Universitario por 2,2 millones de euros. Y el tercero de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para financiar con 750.000 euros procedimientos quirúrgicos en el Bierzo, en la zona de León, procedimientos de traumatología y ophthalmología. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado un expediente para su aprobación por el Consejo de Gobierno por el que se destinan cerca de 300.000 euros para adaptar la presa sobre el arroyo endrinal en Santa Lucía de la Sierra, en Ávila, a la legislación vigente y adoptar las mejoras en sus instalaciones. Estamos hablando de estabilizar esta presa que abastece una superficie de riego de 155 hectáreas pertenecientes a 105 propietarios. La Consejería de Familia y Higualdad de Oportunidades ha planteado para su aprobación el expediente para licitar por 2,5 millones de euros en los próximos dos años El servicio de vigilancia y seguridad necesarios para los dos centros de menores infractores el centro Zambrana, 2,053,388 euros y el centro Los Manzanos, en Valladolid 534.967 euros en este caso. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno El primero de ellos para aprobar una subvención de 150.000 euros a las actividades culturales del Palacio de Congresos de Castilla y León en Salamanca y el segundo para apoyar con 45.000 euros la celebración del XIX Festival Internacional de Blues de Castilla y León en Béjar que tendrá lugar los días 13 y 14 de julio. Además de estos expedientes el consejero de Sanidad ha propuesto el cese del director general de asistencia sanitaria por motivos estrictamente personales y a petición propia lógicamente agradecemos enormemente el trabajo que ha realizado durante estos años y ha propuesto a su vez el nombramiento de don Alfonso Montero Moreno como sustituto de hasta este momento director general de asistencia sanitaria. Don Alfonso José Montero Moreno es médico licenciado en Medicina y Cirugía pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores Médicos desde el año 83 y en este momento además de haber pasado por diferentes puestos en las gerencias de atención primaria del área oeste de Valladolid y en el Hospital Universitario Río Ortega estaba desempeñando las funciones de gerente de este complejo asistencial precisamente el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. Estos son los expedientes que esta mañana ha visto el Consejo de Gobierno y a partir de este momento además de distribuir el currículum de don Alfonso estamos a su disposición. Buenos días. Ha dicho la ministra que no va a haber más dinero para violencia de género que lo que está está ya en los presupuestos quería saber qué le parece y si están satisfechos con esa decisión. Evidentemente no podemos estar satisfechos cuando no hay presupuesto para violencia de género en cualquier caso los presupuestos del Estado contienen muchísimas partidas que son muy beneficiosas para los ciudadanos de Castilla y León y lo que queremos es que haya presupuestos del Estado para poder aplicar todas aquellas partidas que sí benefician a los ciudadanos tanto a los pensionistas como a los funcionarios como al resto de población vinculada a muchas de las líneas de ayuda que queremos para luchar contra la despoblación y en todo caso desde luego desde la Junta de Castilla y León se seguirá luchando contra la violencia de género con el presupuesto que está ya previsto en nuestros propios presupuestos. ¿No van a pedir esa partida finalista que tendría que haber llegado y no ha llegado? Sí, en cualquier caso lógicamente lo comenté la semana pasada reclamaremos como no puede ser de otro modo porque hay un pacto establecido un pacto firmado por lo tanto nos dirigiremos sin ninguna duda al Ministerio al Gobierno de la Nación para ver en qué términos podemos avanzar con la partida que está establecida que como dijimos la semana pasada no es la que ni estaba comprometida ni la que teníamos previsto recibir pero en cualquier caso para poder hablar de cualquier detalle de los presupuestos es necesario que haya un acuerdo y que se aprueben los presupuestos eso es lo fundamental el Partido Socialista apoye las mejoras del presupuesto para Castilla y León. Sí, hay cargos del Partido Popular y miembros del partido que se están desmarcando de Cristina Cifuentes por ejemplo el otro día Fernando Rey decía que cada vez era más inexplicable me gustaría conocer su opinión Bueno, yo creo que no debemos juzgar lo que están juzgando otros lo que debe estar en manos de ahora mismo inspectores de la Fiscalía de una comisión de investigación por lo tanto lo que sí es necesario es que se aclare cuanto antes esta situación para todos para la propia Cristina Cifuentes y para todos los ciudadanos creo que estar en esta situación no es lo mejor ni beneficia absolutamente a nadie en todo caso insistir en que haya esta investigación se acelere y se aclare cuanto antes todos los términos es un tema que a todos interesa que se solucione En relación con este tema de Cristina Cifuentes usted puede o la Junta de Castilla y León puede asegurar que en las universidades públicas de Castilla y León no se producen este tipo de situaciones Yo lo que creo es que no debemos extrapolar ningún tipo de cuestión no podemos por unos acontecimientos que todavía se están investigando poner en tela de juicio el funcionamiento de las universidades ni las de Castilla y León ni las del resto del país ni de los estudiantes lógicamente que han cursado máster en cualquiera de las universidades ni de los políticos que pueden haber también cursado máster en otras universidades vamos a ver hay que centrar las cosas se está en un proceso de investigación se tienen que aclarar los términos pero eso no quiere decir que pongamos en entredicho todo el sistema establecido y que está funcionando El ministro del Fomento dio por seguro que con lo que hay previsto para León María Bolíza es suficiente que como no hay más proyectos no se puede hacer nada no sé si la Junta ya ha estudiado aquello que nos dijo el otro día de a ver si se podía avanzar y pedir más presupuesto No, se está analizando porque lógicamente hasta que no haya presupuestos nuevamente aprobados por el Estado no hay periodo de enmiendas por lo tanto estamos en un periodo de impas lo que es necesario y es imperioso y yo quiero casi exigir ya al Partido Socialista es que apoye los presupuestos del Estado hay margen después para enmiendas hay margen para mejorarlos pero lo fundamental es tener presupuesto a la comunidad autónoma nos viene mucho dinero y nos jugamos mucho dinero vinculado a ese presupuesto y nos jugamos muchas mejoras todos los castellanos y leoneses vinculados a que el Estado tenga presupuestos el Estado ha hecho lo que tenía que hacer y es aprobar los presupuestos con luces y con sombras con cosas que nos gustan más y que nos gustan menos pero si no se aprueban no se van a poder aplicar las mejoras sociales que se plantean sobre todo para quienes más problemas tienen para quienes tienen salarios mínimos para los pensionistas para conciliar para luchar contra la despoblación son muchas las medidas y también ingresos que llegan a Castilla y León si se aprueban los presupuestos por lo tanto habrá margen para enmiendas pero hay que estar en periodo de enmiendas si no lo tenemos complicado si el sábado hay visita del presidente del gobierno es verdad que un acto de partido a Zamora para hablar de despoblación no sé si saben un poco por dónde pueden ir los tiros de las nuevas medidas que vaya a anunciar Mariano Rajoy en todo caso que le piden porque es verdad que se habla mucho de despoblación pero luego medidas efectivas es verdad que desde el gobierno central no se han tomado muchas bueno lo primero creo que hay que poner en valor el hecho de que haya un acto en la comunidad de Castilla y León y que además sea en la provincia de Zamora Castilla y León viene demandando la estrategia de lucha contra la despoblación desde hace tiempo el hecho de que se celebre un acto en Zamora es positivo sin ninguna duda lo que esperamos pues conocer entendemos las líneas de esa estrategia de lucha contra la despoblación y las medidas que se van a poner encima de la mesa y en las que ya se está trabajando en diferentes comisiones con una persona de referencia como saben nombrada por el gobierno de la nación y la colaboración de la Junta de Castilla y León en la aplicación de las medidas Ha hablado una de las partidas es para mejoras en el hogar de Cataluña Sí tienen un nuevo edificio les ha cedido el ayuntamiento un nuevo edificio y necesitan hacer algunas adaptaciones los castellanos y leoneses en Cataluña no han vivido buenos momentos como pueden imaginar todos ustedes en este momento han conseguido la mejora de sus instalaciones era una de las peticiones que hacían la condicionar el nuevo espacio Esta dimisión del director general no tiene nada que ver con la situación con el cuestionamiento de la sanidad y con las listas de espera y demás No, es una cuestión personal una cuestión personal vinculada a un asunto familiar Le quería preguntar también sobre el tema de la autovía Valladol y León El otro día el presidente de la Junta habló de este asunto ¿Cuánto cree usted o la Junta considera que en los presupuestos de este año ya debería haber una partida suficiente para poder finalizar este proyecto en concreto de la autovía Valladol y León? Lo acaba de preguntar su compañera pero se lo vuelvo a contestar No, no, es que se lo pregunto porque como se ha estado hablando del Partido Socialista le pregunto a la Junta de Castilla y León a ustedes ¿ustedes consideran no el Partido Socialista que tiene que apoyar o no? ¿Ustedes consideran que el Gobierno debería tener este año en los presupuestos dinero suficiente para abordar esta autovía? Sí, pero eso fuimos nosotros los que lo demandamos la semana pasada nos parece insuficiente los ocho millones de euros que está presupuestado para la Valladol y León nos parece que terminar el tramo de Santas Martas a León está muy bien pero que esta autovía necesita avanzar más rápido en este momento lo que estábamos viendo es si el presupuesto que tiene en este momento tal y como va la evolución del procedimiento administrativo se podría ejecutar más presupuesto o no pero insisto esto irá en una fase de enmiendas y para llegar a la fase de enmiendas antes alguien tiene que estar comprometido en apoyar el presupuesto por lo tanto es que no podemos hablar ni de mejoras siquiera cuando no hay un apoyo claro por parte del Partido Socialista la responsabilidad inicial está ahí y solo ahí en que se apoye el presupuesto fundamentalmente por el Partido Socialista que garantizaría que a Castilla y León a los 400.000 personas que en este momento tienen pensiones más bajas se les hubiera por poner un ejemplo ¿sabe ya el sustituto del ¿quién le va a sustituir a este hombre en la dirección del Río Ortega? hemos distribuido el currículum de la persona que va a ocupar su lugar y yo he comentado que es el actual gerente del Hospital Río Ortega de Valladolid ah pues me he despistado porque pensaba que ah vale 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 perfecto se ha distribuido el currículum incluso yo he hecho mención a él hablando de nuevo del caso Cifuentes perdón quería preguntarle por las declaraciones que hacía ayer el presidente de la Diputación Leonesa en las que ponía en entredicho un poco que a lo mejor se estaba extralimitando el caso no sé si comparte usted que realmente a lo mejor se está un poco yendo un poco más allá porque él llegaba a preguntar que qué pasaba porque no tuviera el máster la presidenta de la Comunidad de Madrid creo que las palabras del presidente de la Diputación de León son palabras del presidente de la Diputación de León yo no voy a entrar a valorarlas ni a juzgarlas ¿alguna cuestión más? muchísimas gracias perdón ah sí perdón es el nuevo director de asistencia es el nuevo director general de asistencia por eso yo le preguntaba que quién va a ser el nuevo director del río Ortega ahora ah bueno todavía hasta que no tome posesión el nuevo director general no se nombra el director de pensaba que aquí venía quién era el nuevo del río Ortega digo me he equivocado yo pero no supongo que en breve tiempo el propio director general propondrá un director general de asistencia todavía no hay no hay no hay el nuevo director general de asistencia y el nuevo director general de asistencia